Hola, el día de hoy te estaré enseñando cómo aplicar cupones de descuento en el sitio web de Eneva. Antes que nada, debes descargar la extensión de Chrome llamada Honey Automatic Coupons y Rewards. Una vez instalada, podremos ir a nuestra página de Eneva. Allí buscaremos el juego o el ítem que queramos comprar. Una vez tengamos el ítem que queramos comprar, abriremos nuestra extensión de Honey. Allí encontraremos una lista de cupones que podremos utilizar. En mi caso, apliqué el cupón GGD8 que podemos ver en este apartado de la página web. Luego de esto, procederemos a comprar nuestro juego con el descuento aplicado con el cupón que hayas elegido. Y así de fácil y sencillo es encontrar cupones para el sitio web de Eneva. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Hasta la próxima.